Señores, voy a quitar el pie de cría completo mío que tengo, tengo muchos pichones, voy a quitar este palomo negro, bien bueno, los que estén interesados pueden llamármelo al 305-542-365, esta paloma de la línea del lama, saca por el lama, es aquí, ya está poniendo la paloma, los interesados pueden llamármelo al 305-542-365. Son genieses, son todos los pie de cría míos genieses que todos los voy a quitar, palomos azules genieses, otro palomo negro genieses, y esta pareja de azules genieses legítimos. Los que estén interesados pueden llamármelo al 305-542-365, la línea completa de genieses las voy a quitar, son buenos palomos, los pueden llamar al 305-542-365, tengo más pareja de genieses. Gracias.